Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ryan. En estos últimos tiempos estuve explorando este hermoso país, Noruega. Quiero compartir con ustedes mis lugares favoritos. Aquí están mis top 25 de Noruega. Noruega es mi país favorito de todos los tiempos, desde los increíbles fiordos al oeste del país hasta las montañas junto al mar Lofoten. Noruega ofrece paisajes únicos y diversos. Nunca me canso de visitar este país. Empecemos este vídeo con Geringerfjord, ubicado a 6 horas en auto desde Oslo. Geringerfjord es uno de los destinos más populares de Noruega. Este fiordo tiene una profundidad de 260 metros y se encuentra rodeado de inmensas montañas. Uno de los paisajes más espectaculares de este fiordo es la Cascada Siete Hermanas. Se compone de siete arroyos separados que descienden por 410 metros hacia el agua que está debajo. La mejor forma de ver este fiordo es en una embarcación. Tienes varias opciones, una tipo crucero, ferry o un bote turístico. Esta es por lo menos la mejor forma de ver la Cascada. Una de las razones por las que quería ir a Geringerfjord es para conocer Skagefla. Se trata de una histórica granja construida sobre un acantilado a 270 metros sobre el fiordo. Solo se puede llegar hasta allí tomando un ferry. El viaje sale 50 dólares por persona y puedes disfrutar de vistas increíbles. Al bajar de la embarcación, la caminata hacia arriba es bastante difícil. Va directo a la montaña y al llegar, el paisaje es asombroso. Cuando llegas a la granja, es como estar en un cuento. Las cabañas se encuentran cubiertas de musgos en sus techos. El paisaje es increíble. Me sentí un poco celoso del dueño de estas cabañas. Los granjeros solían vivir aquí durante la Edad Media y el lugar estuvo inhabitado hasta comienzos de 1900. Esta granja abastecía cientos de animales a pesar de que su ubicación es algo peligrosa ya que pueden ocurrir avalanchas y desprendimientos de rocas. Además, lo remoto del lugar hace difícil la agricultura. A pesar de todo, los granjeros pudieron hacer su trabajo. Hoy en día, es un lindo lugar para visitar en Noruega y uno de mis favoritos. Luego, nos dirigimos a Geringerwegen. Si manejas hacia el sur, a las afueras de Geringer, obligatoriamente tienes que ir por este camino que pasa a través de las montañas. El primer lugar con el que me topé es este conjunto de cabañas de montañas que se ubica junto a unas cascadas. Es como estar en el set de filmación de una película de fantasía. Al continuar por esta ruta, te cruzas con este paisaje único de rocas expuestas y muy poca vegetación. El camino simplemente serpentea a través del paisaje. Hay varios lagos que me encantaron, como por ejemplo el lago Juvatne, con su hermoso azul oscuro y de fondo una montaña impresionante. También el lago Linkvatne, rodeado de paredes de majestuosas montañas. Hay muchísimos lugares hermosos. Uno de los más impresionantes es Geringer Skywalk, que es la vista del fierto más alto de Noruega desde la ruta. El acceso cuesta 25 dólares. Luego nos dirigimos a String. Se encuentra a una hora en auto desde Geringer. Nos quedamos varios días en esta hermosa villa atravesada por un río serpenteante que llega hasta el valle. Lo bueno de String es que se encuentra cerca de varios lugares. Uno de ellos es Luvatne, que se encuentra a solo 20 minutos. Es un glaciar de aguas turquesas y un fondo increíble de las montañas. Cuando estuvimos allí, manejamos hasta el otro lado del lago, donde se encuentra este lugar llamado Ludalen, con esta increíble cascada llamada Roaming Folphosen, que claramente es una de mis favoritas. Luvatne es asombrosamente hermoso. En el lago ocurrieron varios accidentes a lo largo de los siglos por desplazamientos de tierra. Donde está la cascada ocurrió una tragedia en 1905 cuando una roca inmensa de la montaña cayó 500 metros hacia el agua causando una marea que hizo desaparecer algunas villas por completo. A pesar de ello, Luvatne es un lugar que tienen que visitar, ya que difícilmente se pueda superar la belleza de este hermoso lago noruego. Al lado de Luvatne encontramos otro lago glacial, Oldibatne. El área es increíblemente hermosa. Me encantó manejar alrededor del lago y al final te encuentras con un glaciar impresionante y cascadas. Una de ellas, Wolfosen, me pareció impresionante. También fuimos caminando hasta el glaciar Brikestalbrin. La caminata tiene 5 kilómetros de ida y vuelta. Podrás experimentar cascadas y vistas increíbles del glaciar. Luego nos dirigimos a la montaña Egineva. Se encuentra a una hora en auto desde String. Esta montaña tiene una forma de pico perfecta y me recuerda a la montaña Motherhorn. En la base de la montaña nos encontramos con el lago Bergenisbanet. La pasé muy bien relajándome en la costa y admirando la montaña. Si no hay mucho viento, el lago refleja perfectamente la montaña. Realmente un lugar adorable. Visitaremos ahora Romsdalen. Cuando llegué a Noruega durante el verano, fue el primer lugar que visité. Se encuentra a 5 horas en auto desde Oslo. Es un valle fenomenal, rodeado de algunos de los acantilados más altos de Europa. Es increíble lo inmenso y escaparados que son. Otra cosa muy linda de Romsdalen es que posee la cascada más alta de Noruega. Una de ellas se llama Mongefossen. Y es la cuarta más alta en altura de 773 metros. Donde quiera que mires, hay cascadas y un río pristino que corre por el valle. Una de las razones por las que quería visitar este lugar era para conocer Trollbegen. Se trata de la torre vertical saliente más alta de Europa, con una altura de 1700 metros. Uno de los mejores lugares donde se la puede ver es Lidlefellel, o Pequeña Montaña. Para llegar allí, debes tomar una carretera con peaje que sale 10 dólares y luego la caminata es bastante fácil de hacer. Cuando llegas arriba, te encuentras con la roca Trollbegen de frente. Cuando estuve allí, estaba bastante nublado. De todas maneras, pude obtener una buena vista. Hay muchos lugares increíbles desde la cima, como por ejemplo el pico Romsdalhorn. Se trata de una montaña con una forma única y también una vista increíble del río y del valle. Realmente, este lugar es hermoso. Si vienen al amanecer, podrán ver una hermosa vista de Trollbegen con el sol pegándole. Ciertamente, uno de mis lugares favoritos que visité en Noruega. Continuaremos manejando por una ruta conocida. Trollstigen, o Sendero de Trolls. Se encuentra a solo 20 minutos de Trollbegen. Esta ruta es una de las más famosas de Noruega. Es una ruta serpenteante con más de 11 curvas de 180 grados y al descender, tiene una inclinación de 10%. Se inauguró en 1936. Pensé que iba a ser algo atemorizante manejar por allí, pero no fue tan malo excepto cuando tienes que pasar a uno o dos autobuses. Algo que me encantó de Trollstigen son sus cascadas. Hay dos y mi favorita es Stigfossen. Tiene 320 metros de altura, en lo alto de Trollstigen hay un centro para visitantes genial y es un buen mirador. Para llegar solo te llevará 5 minutos caminando. Desde allí la vista de la ruta es panorámica. Estaba muy nublado cuando estuve allí, por eso le agregó algo de magia a la locación. Noruega realmente sabe hacer buenas rutas. Otra ruta famosa de Noruega es la Ruta Oceánica Atlántico. Esta ruta tiene 8.3 kilómetros y atraviesa un archipiélago. Se terminó de construir en 1989. Se compone de 8 puentes y 4 lugares de descanso. Esta ruta es una hazaña impresionante de ingeniería y ganó el premio de la construcción de Noruega del siglo. Si deciden viajar por una ruta noruega, tienen que hacerlo por esta ruta escénica. Nos dirigimos ahora al sur a visitar Lissibond y manejaremos por otra ruta noruega. Lissibond es un pequeño pueblo a unas 3 horas en auto desde Stavanger. Lo que a mí me resulta escénico de Lissibond es la ruta que te lleva allí. La primera vez que vi fotos no lo podía creer. Tiene 27 curvas cerradas que descienden por el fiordo hasta el pueblo. Al llegar abajo quedarán fascinados por las paredes que te rodean del fiordo. Luego nos dirigimos a un lugar cercano, Puppet Rock, ubicado en el mismo fiordo que Lissibond. Es un acantilado famoso en una cima plana y cae directo por más de 600 metros de altura. Pueden acampar en la base y luego hacer un recorrido escalando la roca por 6 kilómetros. El lugar puede llenarse de gente, así que tendrían que levantarse muy temprano para que no esté tan concurrido y disfrutar del amanecer. Visitaremos ahora el icónico Toltunga. Se encuentra a 6 horas desde Oslo. Toltunga es posiblemente una de las formaciones rocosas más conocidas de Noruega. Se erige a 2.000 pies de altura desde el lago. Es una de las caminatas más difíciles que he realizado. El trayecto tiene 28 kilómetros de ida y vuelta. Te llevará unas 8 a 12 horas hacerlo, lo que es bastante extenuante. Nos dedicaremos ahora a visitar alguna de las hermosas ciudades, empezando por Bergen, ubicada en la costa sudoeste de Noruega. Rodeada de fiordos, Bergen es una de las ciudades de Noruega más encantadoras. Fue fundada en 1070. Gracias a su dominio en el intercambio marítimo, Bergen era la ciudad más grande de Noruega hasta 1830. Hoy es conocida por sus coloridas casas de madera. Pueden explorar el Monte Flien, desde donde podrán tener vista panorámica de la ciudad. Luego nos dirigimos a Alisson, se encuentra a 7 horas en auto desde Bergen. Alisson es una de las ciudades pescaras más prominente de Noruega, construida sobre un archipiélago de una forma única. Al igual que Bergen, tiene construcciones frente al mar. Si quieren tener una buena vista de la ciudad, pueden ir al Mirador Veyrampen o al Monte Oscar. Ambos te darán una vista panorámica increíble de la ciudad, del fiordo y del archipiélago. Durante los meses de invierno, pueden que tengan suerte y ver las asombrosas auroras boreales que pasan danzando por el cielo noruego. Luego visitaremos la capital de Noruega, Oslo. Ubicada en la costa sur de Noruega, fue fundada al final de la era de los vikingos durante el siglo XI. Es una ciudad europea en rápido crecimiento. Me encantarán los modernos edificios y museos alrededor de la ciudad. La Opera House de Oslo es un edificio de arquitectura impresionante. Su forma es parecida a un iceberg, se terminó de construir en el año 2007. Está compuesto de mármol inclinado y granito que se desliza hacia el agua. Luego visitaremos Tromso. Al mirar Tromso en un mapa, es loco ver lo arriba que se encuentra. Es la ciudad más al norte del mundo, con una población de más de 20.000 personas. Tromso y sus alrededores son el mejor lugar para vivenciar las auroras boreales. En Tromso hay muchos lugares geniales que puedes visitar, como por ejemplo los Alpeslingen. El recorrido hasta allí dura una hora y media y luego llegas hasta el claro de cristal Blobatnet. Un lugar interesante en el norte de Noruega es Nordkapp. Es el punto más al norte de Europa continental. Se encuentra a 370 metros sobre un acantilado. Para llegar allí son 9 horas de viaje en auto desde Tromso. O también puedes tomar un vuelo hasta alguno de los aeropuertos cercanos. El viaje es largo, pero vale la pena. Se encuentra entre el polo norte y Noruega. Svalbard es un archipiélago ártico. Su capital es Longibjern. Tiene una población de 2.000 personas. Lo que es genial de este lugar es que no se necesita visa ni ningún tipo de permiso para vivir o trabajar allí. El mayor peligro de Svalbard es el frío polar y los osos polares. En algunos lugares se requiere portar un arma para protegerse de ellos. Volvemos al continente y visitaremos las icónicas Islas Lofoten. Ubicadas al norte de Noruega y a pesar de que se encuentran en el círculo ártico, parece como si estuvieras en una isla tropical. Tuve la suerte de ir dos veranos atrás y fue un viaje increíble recorrer las islas. Nuestra primera parada será en un pueblo pesquero que se llama Hennigsberg, hogar del estadio de fútbol más escénico. Cuando estuve allí, tristemente no teníamos un balón. Pasé un buen rato jugando en el campo y disfrutando de las increíbles vistas. Continuaremos el viaje hasta la icónica ciudad de Rhein, con sus casitas de color rojo rodeadas por estas impresionantes montañas junto al mar. Debo decir que Rhein es uno de los lugares más lindos de Lofoten. Cuando estaba planeando mi viaje, recuerdo ver imágenes de este lugar y no podía creer que existiera. Si quieren hacer una caminata asombrosa, les recomiendo ir a la playa Kvalika. Es un trayecto de unos 4 kilómetros de ida y vuelta, y les juro que vale la pena hacerlo. Al llegar a la playa, les encantará el paisaje con montañas que te recuerdan a Suiza y el mar que te recuerda al Caribe. Simplemente no puedo creer que lugares así existan, especialmente en el círculo ártico. Luego, nos dirigimos a Salstrumen para presenciar el remolino de agua más grande del mundo. Se encuentra a unas 3 horas en ferry desde las islas Lofoten. Salstrumen es una maravilla natural con unos 400 millones de metros cúbicos de agua que se desplazan cada 6 horas. Uno de los paisajes más geniales de Salstrumen es el remolino que se forma cuando cambian las mareas. No son los remolinos que uno se imagina cuando ve películas como Piratas del Caribe. Pero estos remolinos pueden llegar a 33 pies en diámetro, puedes hacer un viaje en lancha a través de la corriente o puedes ver los remolinos que pasan por el puente. Para nuestro destino final, nos dirigimos a visitar la mágica isla de Senya. Se encuentra debajo del círculo polar ártico y es la segunda isla más grande. Una de las razones por las que quería ir a Senya es para escalar la montaña Segla. Manejé hasta el pueblo llamado Fjordgard y llegué hasta la base. La escalada fue difícil, pero eventualmente pude llegar a la cima y quedé impresionado por el paisaje. La formación rocosa rosa los cientos de metros fuera del océano. Estaba pasando un momento genial, así que decidí pasar la noche allí para ver las auroras boreales. Solo tenía una manta y usé mi bolso de la cámara como almohada. Encontré este acantilado lleno de musgo y decidí esperar allí. Cerca de las 11 de la noche me desperté para verlas. Las auroras boreales se encontraban por encima de mi cabeza y realmente no podía creer lo que estaba viendo. Se movían sorprendentemente rápido. Verlas me hizo sentir como un niño otra vez y siempre será una de las mejores noches de mi vida. A veces no se necesita quedarse dormido para empezar a soñar. Hasta aquí llegamos con mi top 25 de Noruega. Hay lugares tan hermosos que ya estoy planeando regresar el próximo verano, así que esperen una segunda parte. Háganme saber cuáles son sus lugares favoritos de Noruega en los comentarios. También tengo un canal de música relajante donde posteo horas de música que traerá paz y naturaleza a sus vidas. Hice un video de Noruega que sé que les gustará. Pueden encontrarme en Instagram y TikTok como girly.films. Soy Ryan y nos vemos pronto.